Bienvenidos, amigos. Adelante. Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. ¡Y bienvenidos a un adiós! Amigos, el día de hoy estamos en The Court, el nuevo templo de Adidas en la Ciudad de México. Chéquense cómo se lucieron con las instalaciones. ¿Estás lista, Maya? Siempre lista. Sonrisa de like. Miren nada más. Qué chulada, qué guapos se pusieron aquí nuestros amigos de Adidas. Ojo, y además, ¿quién los usa? Amigos, ya traigo mis zapatos. Yo también, yo también. Vean. ¿Qué tal? La magia. Estamos listas. Diana contra Maya se viene el reto. Vamos a la cancha. Vamos a ver qué está pasando. Diana. ¿Qué pasa? Diana. Si no me falla, está Deneva ahí calentando. Maya, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Reto? Tengo miedo. Yo no sé, amigos, espero que diga que sí. Si no, pues, tendremos que jugar solo Deneva y yo. Y eso ya es muy fácil para mí. Deneva, mucho gusto. Maya de Duodinámico. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Oye, no queremos como entrometer mucho, pero ¿quisías grabar un reto con nosotras? Sí. No nos vayas a humillar tanto, nada más, por favor. Lo van a ganar, lo van a ganar. Ya veremos. ¿Entonces sí se arma? Sí se arma. Excelente. Amigos, ya tenemos aquí a Deneva. Muchas gracias, Deneva, por aceptar el reto. Pero antes, aprovechando de su confianza, les vamos a hacer unas preguntas. ¿Estás lista? ¿Estudiaste matemáticas? ¿Eso lo hacía? ¿Lista? Lista. Venga, te dejamos el espacio para ti. ¿Cómo? ¿No van a estar conmigo? ¿Un año sin redes sociales o un año sin escuchar música? Un año sin redes sociales. ¿Series o películas? Series. ¿Salvar un gol en la línea o marcar un gol en el último minuto? Marcar un gol en el último minuto. ¿Reguetón o pop? Reguetón. ¿Sabemos que te gusta el tenis? ¿Roger Federer o Serena Williams? Eh... ¿Tu gol contra Pachuca? ¿O tu gol contra Morelia? Mi gol contra Pachuca. ¿Decir siempre la verdad o nunca poder decir la verdad? Decir siempre la verdad. ¿Ser invisible o teletransportar? Eh... Ser invisible. ¿Un estudio con tu nombre o una estatua tuya afuera de cantera? Un estadio con mi nombre. ¿Ciudad o playa? Playa. ¿Pintarte tu pelo color verde o cortártelo súper cortito? Pintármelo verde. ¿Ganar por goleada o ganar con un gol en los últimos minutos? Ganar por goleada. ¿Que te arruinen el final de un libro o el final de una serie? El final de un libro. ¿Marcar un gol olímpico o gol desde medio campo? Gol olímpico. ¡Excelente! ¡Pasaste todas! Amigos, ahora sí vamos a comenzar con el reto de Neva. ¿Quién quieres que empiece? Puedes empezar tú también, ¿eh? No, no, yo voy a volver. ¡Excelente! ¿Quiere que empiece la magia? Allá va. ¡Valió, valió, valió otra vez año! Un punto llegó Diana. ¿Suerte de principiante? Fue suerte. Gracias, gracias. De Neva, ya te pusiste nervioso, ¿verdad? Ya. Venga, De Neva, venga, venga. Ahí está, ahí está. Está bien, está bien. Bien, bien. Ahí está bien, amigos. Empieza, empieza bien esto. Dos, uno, uno. ¿Estamos listos? Segunda ronda. Con zurda. No. No con zurda. ¡Ay, qué terrible! Qué terrible. Corten esto, por favor. Está bien, le estoy dando chance. Le estoy dando chance. Qué balazo, pero no valió. Gracias. 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 Venga, De Neva. Es la final. ¡La final! ¡La final! Aquí, por favor. Me va a reventar, amigos. De cerca, de cerca. Venga, de cerca, de cerca. Venga, de semilla cancha. Venga, De Neva. Cerca, cerca. ¿Queda uno? De Neva. De Neva. Si no es travesaño mínimo a la cara. ¿Se viene la remontada o qué? Obvio. No creo que logren superarme, pero... Te voy a decir algo, De Neva, para que te emociones. Te va a cruz azul, así que remontada, segura. Qué oso. Qué oso. Me retiro. Venga, De Neva. Venga. Fue mano, fue mano. Se repite. ¡Ay, Dios! Estaba muy bueno. ¡Canté lo hicimos! ¡No! Con su hurra. ¿De acá? ¡No! ¡Casi! ¡No! Último reto, se viene la remontada, voy por los dos. ¡Tres puntos! ¡Mi aporteía! O sea, retírate. ¡Ven de nuevo, ven de nuevo! ¡Hazte responsable! Una disculpa. No, no, una disculpa, te paso el número de cuentas. ¿Qué tal, amigos? Este, creo que alguien nos debe una cámara, un tripié, te lo cambiamos por un gol en el próximo partido. Va, ya está. Amigos, se termina el reto. Gracias a todos, te los presento, el estalló lleno. Deneva dio un gol, así que ¿contra quién en este próximo partido? Ojito aquí. Marca personal, la Deneva, no hagan faltas fuera del área, ya saben cómo le pega. Y Deneva, ¿un mensaje que quieras dar a todas las chavas o a todo el público para que vea la liga y apoye la liga MX Femenil? Que apoyen la liga femenil, que nos den la confianza y que vean que las mujeres también podemos jugar fútbol. Si no se han dado la oportunidad de ir a cantera o cualquier otro estadio a ver algún partido de la liga MX Femenil... Así es, amigos, si no se han dado la... Así es, amigos, si no se han dado la oportunidad... Así pasa, así pasa. Si no se han dado la oportunidad de ir a un estadio a ver un partido de la liga MX Femenil, de verdad se están perdiendo de un gran espectáculo. Y aquí abajo les dejamos las redes sociales de Deneva. Y ya saben, amigos, si les gustó el video, le dan like, se suscriben y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.